Bueno, esa es la pregunta, ¿qué van a cocinar en esta cena navideña? Y hemos venido acá precisamente para mostrarles las diferentes opciones. No únicamente hay pavo, hay también pernil, hay también carne, hay también variedad de otro tipo de carnes precisamente. Y hemos venido acá para constatar un poco los precios y qué es lo más conveniente para realizar en esta cena navideña. Vamos a conversar con Mauricio, que es el representante de las áreas de carnes. Mauricio, un poco para que nos comentes cuáles son las opciones, ¿qué ha sido lo más vendido en estos últimos días? Bueno, antes de nada, buenos días a todos y a la gente que ven Especial Teleamazonas. Un saludo de parte de la Esquinita de Uriel. Y bueno, tenemos lo que es productos como cerdo, res, también borrego para esas navidades, cortes especiales. El día por Navidad están todos los compañeros comerciantes en algunos sitios estratégicos. Se han puesto descuentos especiales al alcance del bolsillo de las personas. También en lo que es cárnicos de res, estamos dando ofertas en lo que es el hueso. En nuestro sitio de trabajo pueden... ¿Cuáles son las opciones, Mauri, para si es que la gente no le gusta el pavo, por ejemplo, qué opciones podrías dar? En lo que son cortes de borrego, como vemos donde la compañera. Tiene varios cortes, brazos, piernas de borrego, para hacer algo diferente, ya no únicamente pavo, sino también hacer un sequito en Navidad, un seco de borrego o de chivito. También pueden hacer platos especiales con el borrego. El pernil también, ¿no? Sí, existe también pernil en las compañeras de cárnicos de cerdo. Todo viene en estado natural, sin preservantes, sin colorantes, sin añadiduras de algún tipo de químico. Todo viene directo de la olla a la mesa. Importante mencionar esto, justamente, el tema de precios. Acá es mucho más económico que los supermercados. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en cuestión de precios, Mauri? Bueno, en cuestión de precios, en las grandes cadenas de supermercados, lo que nosotros constatamos es tres veces superior el precio a lo que generalmente compran en un mercado. Incluso algunos vienen a comprar acá. Sí, vienen en ese... Hemos tenido sobredemanda de lo que son cortes como lomos finos, lomos de falda, porque los precios en grandes cadenas superan el bolsillo de la familia normal o promedio. Aquí, como pueden ver, tenemos también guatita, hígado, costilla, carne molida y todo a precios económicos y al alcance. Mauri, ¿cuánto más o menos una familia se gastaría en una cena? ¿Una familia de unas cinco personas ya añadiendo la carne, las verduras, las ensaladas? En un corte especial estaríamos hablando para una persona de cinco dólares. Promedio, por la familia completa, se gastaría en una cadena de supermercados unos 40, 50 dólares. Lo que es aquí en San Roque, pueden comprar productos desde un dólar y en lo que es cárnicos pueden llevarse cortes de calidad, incluso hasta el valor de 10 dólares, que es mucho menor el valor de un mercado a una gran cadena de supermercados. Totalmente. ¿Cómo ha estado la afluencia en estos últimos días? ¿Crece, no, por las fechas? Sí, hemos tenido sobredemanda, como les comentaba al inicio, de productos cárnicos y eso es lo que nos sigue dando ese auge para nosotros apoyar a la ciudadanía. Por eso les comentaba, tenemos descuentos especiales en lo que son cárnicos de res, en especial en nuestro sitio de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí pueden ustedes ver las opciones para preparar esta cena navideña. Y aquí en el mercado de San Roque no únicamente vamos a encontrar carne, sino también verduras para las ensaladas, vamos a encontrar bebidas. También tiene opción, variedad de opciones acá en el mercado de San Roque que abre a partir de las 3 de la mañana. Vean, nosotros estamos ya desde muy temprano y ya la afluencia de personas es bastante congestionada en estos momentos. Con esta información, chicas, yo regreso a estudios y les pregunto, ¿ustedes ya saben qué van a preparar en esta cena navideña? Paúl, te cuento que Gaby dice que sí, ya tiene marinando todo. Yo creo que...